por la tarde del jueves 24 de enero el papa francisco tuvo su primer encuentro con los jóvenes durante la ceremonia de acogida y apertura de la jornada mundial de la juventud esto como sabes en la ciudad de panamá un evento por supuesto emotivo y emocionante siempre el encuentro con el papa es algo que los jóvenes anhelan para eso han viajado desde tantos lugares tan distantes muchos de ellos y por supuesto que congregarse en torno al sucesor de san pedro que se dirige a los jóvenes como un amigo siempre resulta emotivo el mensaje que les dirigió el papa por supuesto lo puedes encontrar en la página de internet del vaticano hay algo que a mí me gustó mucho que fue el final de su mensaje la forma como terminó con un ejercicio de contemplación para que los jóvenes se sintieran cercanos a maría y en consecuencia a su hijo jesús y para que hicieran suyas las palabras de la virgen maría que a fin de cuentas han servido como lema para esta jornada mundial de la juventud y aquí a la esclava del señor hagas en mí según tu palabra me gustó mucho ese momento del mensaje del papa a los jóvenes porque es el tipo de momentos que marcan la diferencia para los jóvenes que están presentes tanto en venezuela como para los que están siguiendo este evento a través de los medios de comunicación ese es uno de aquellos momentos que marcan la diferencia entre que la jornada mundial de la juventud se quede en el recuerdo de un viaje a otro país en el que se conocieron muchas personas en el que quizás se hicieron nuevos amigos hasta de otros países en el que se vio al papa y se sintió la emoción de estar ante el papa y ya o entre que la jornada mundial de la juventud incida directamente en la fe de los jóvenes y no vayan de ahí solo con un recuerdo sino que salgan de ahí con un compromiso de vida cristiana y esto es mucho más importante que lo primero lo primero es un viaje más lo segundo es el resultado de tomarse en serio nuestra fe y el resultado de tomarse en serio al papa me llamó mucho la atención en la transmisión que estaba yo siguiendo que cuando el papa llegó a este momento pidió a los jóvenes concentración sería un momento de contemplación un momento de meditación aunque breve sería un momento de espiritualidad el papa pidió a los jóvenes que cerraran sus ojos por un momento y me sorprendió ver cómo el operador del centro televisivo vaticano no acertaba en encontrar una toma de jóvenes que tuvieran los ojos cerrados y estuvieran atentos al ejercicio de oración que estaba dirigiendo nada menos que el papa porque todas las tomas que sacaban a cuadro mostraban a jóvenes que lo único que les interesaba era saludar a la cámara porque se descubrían en las pantallas grandes que hay por ahí descubrían que estaban siendo filmados y en ese momento saludaban o daban codazos al de al lado para que viera que estaban saliendo pero no estaban poniendo atención al papa en un momento tan importante porque es esos momentos donde realmente alguien puede sentir la presencia de dios incluso hubo un cuadro que mostró a un joven que cuando se descubrió a sí mismo en la cámara de inmediato dio un codazo a una muchacha a su lado que si estaba atenta con los ojos cerrados siguiendo el ejercicio de oración ya después de varias tomas finalmente encontraron por aquí por allá escenas de jóvenes que si tenían los ojos cerrados estaban con atención haciendo este breve ejercicio de espiritualidad dirigido por el papa y pues incluso en las mejillas de algunos de ellos rodaban lágrimas lágrimas de que lágrimas de la emoción de ese encuentro con dios de esa sensación de cercanía a dios de esa sensación de la ternura de maría y todo esto en presencia del papa del mismo sucesor de san pedro del mismo vicario de cristo que los dirigen oración a lo largo de la jornada mundial de la juventud los jóvenes que están presentes y también los jóvenes que siguen este evento a través de los medios de comunicación deben poner particular atención a los momentos de espiritualidad hay mucha fiesta y mucha algarabía es un encuentro a fin de cuentas de jóvenes pero lo que realmente importa y vale son esos momentos en que esos jóvenes pueden sentir la presencia de dios en su vida y qué mejor que vivir esos momentos guiados nada menos que por el papa por el vicario de cristo mismo es una oportunidad de oro que no se debe desaprovechar te confieso que me sentí un poco aliviado sentí feo porque dije bueno estos jóvenes están perdiendo la gran oportunidad de vivir un momento de cercanía a dios en presencia del papa por no estarle prestando atención al papa caray cuántos que más diéramos por poder estar ahí también a unos pasos del santo padre para ponerle atención pero sentí cierto alivio porque me di cuenta de que dije bueno si se lo hacen al papa que me sorprende que me lo hagan a mí porque a mí también me pasa cuando yo hablo en frente de un auditorio incluso en retiros espirituales y entramos en un momento de reflexión de meditación de oración profunda y le pido a la gente que cierre los ojos me frustra realmente me frustra ver que la mitad de la gente no lo hace se queda con los ojos abiertos mirándome mirando al techo como que a la gente le cuesta trabajo le tiene miedo a interiorizar y si no se interioriza cómo se quiere encontrar a dios dentro de uno mismo pues hay que cerrar los ojos así que dije bueno si se lo hacen al papa y se quedan con los ojos abiertos pues que me sorprende a mí que me lo hagan a mí también pero bueno volvamos al papa francisco yo quisiera aquí terminar esta emisión reproduciendo ese ejercicio que dirigió el papa ese ejercicio de espiritualidad y te invito a que donde quiera que te encuentres hagas una pausa y hagas tuyo este momento de cercanía a dios dirigido por el papa francisco siendo consciente de este momento concreto de tu vida sea el que sea para que seas capaz de decir también como maría he aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra cerremos los ojos todos y pensemos en maría no era tonta no era tonta sabía lo que sentía su corazón sabía lo que era el amor y respondió he aquí la sierva del señor hagas en mí según tu palabra en este momento de silencio que jesús les dice a cada uno a vos a vos a vos a vos te animás querés pensá en maría y contestá quiero servir al señor que se haga en mí según tu palabra maría se animó a decir sí se animó a darle vida al sueño de dios y esto es lo que hoy nos preguntan querés darle carne con tus manos con tus pies con tu mirada con tu corazón al sueño de dios querés que sea el amor del padre el que te abra nuevos horizontes y te lleve por caminos jamás imaginados jamás pensados soñados o esperados que alegren y hagan cantar y bailar tu corazón nos animamos a decirle al ángel como María y aquí los siervos del señor hágase no contesten acá cada uno contesta en su corazón hay preguntas que solo se contestan en silencio queridos jóvenes lo más esperanzador de esta jornada no va a ser un documento final una carta consensuada o un programa a ejecutar no, eso no va a ser lo más esperanzador de este encuentro serán vuestros rostros y una oración eso dará esperanza con la cara con la cual vuelvan a sus casas con el corazón cambiado con el cual vuelvan a sus casas con la oración que aprendieron a decir con ese corazón cambiado lo más esperanzador de este encuentro serán vuestros rostros vuestra oración y cada uno volverá a casa con la fuerza nueva que se genera cada vez que nos encontramos con los otros y con el Señor llenos del Espíritu Santo para recordar y mantener vivo ese sueño que nos hace hermanos y que estamos invitados a no dejar que se congelen el corazón del mundo San Mauricio Pérez estas son Semillas para la Vida Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud iTunes Evox Facebook Twitter YouTube Tune en Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos apasionate por nuestra fe y en tu estación de Radio Católica? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!